¡Suscríbete! PJ Masks, el tipo de valor, PJ Masks, pero sé en pijamas. ¡Pijamas! ¡Gecko y el problema lunar! Muy bien, niños. Recuerden, sus modelos del Sistema Solar son para el día de mañana. ¡Sí! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Wow! ¿Ese es tu proyecto? ¡Ajá! ¡Au! ¿Cómo voy a construir un Sistema Solar en un día? ¡Aún tengo que hacer ocho planetas y el Sol! ¡Estoy a años luz de terminar! ¡Lo tendrás listo, Griff! Si te enfocas en una parte a la vez y no todo al mismo tiempo, tu proyecto estará listo pronto. ¿Les emociona la excursión de mañana al observatorio? ¡Atención, alumnos! La excursión del día de hoy al observatorio se cancela. Robaron el telescopio gigante. ¡Qué extraño! ¿Quién querría robar un telescopio? Solo hay una forma de averiguarlo. ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Durante la noche a salvar el día! ¡Una noche en la ciudad y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días! ¡Amaya se convierte en... ¡Bululet! ¡Craig se convierte en... ¡Gekos! ¡Sí! ¡Honor se convierte en... ¡Casbord! ¡Héroes en pijamas! Es la alarma de nuestro tablero. Veamos qué ocurre. ¡Guau! ¿Vieron eso? ¿Y ese rayo de luz? ¿Creen que tenga que ver con el telescopio que desapareció? ¡Veámoslo de más cerca! ¡Al Geekomóvil! ¡Ahí es otra vez! ¡Ahí está la fuente de luz! ¡Romeo! ¡Ah! ¡Fue otra vez! ¡Debo apuntar más a la derecha! ¡Ups! ¡Era a la izquierda! ¡Gekos galopantes! ¿El telescopio robado es el que está en su laboratorio? ¡Vamos a ver! ¡Amo! ¡Tienes visitas! ¡Ajá! ¡Los héroes en pijamas! ¿Acaso buscan un telescopio? ¿Por qué a la tomada de Romeo no les parece obvio? ¡Lo quiero para mi láser espacial! ¿Láser espacial? ¡De lujo! Quise decir... ¿Qué estás tramando? Voy a grabar mi imagen en la luna ¿En la luna? Creo que será de este lado Soy apuesto, ¿no? Afirmativo Cuando me apodere del mundo Todos sabrán por fin cómo soy yo En cuanto aprendas a disparar el láser Bueno, sigo practicando No puedes cambiar la luna, Romeo ¡Danos el telescopio! Pobre gatito Yo puedo hacer lo que quiera ¿Ah, sí? ¡Deténlos, robot! ¡Chu! ¡Gecko! ¡Ayuda a Catboy con el robot! Yo evitaré que Romeo dispare el láser ¡Ja, ja! Un poco a la izquierda ¡Ahora verán! ¡Gecko! ¡Haz algo! ¿Hacer qué? ¡No puedo detener el láser y al robot! ¡Di adiós, abecita! Espérame, amo ¡Vamos! ¡Hay que ir tras él! ¡Sólo traten de atraparme! ¿Insectos en pijamas? ¡Sujétense, chicos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ups! ¡Caunción desorden! ¡No me pueden alcanzar! ¡Exactos en pijamas! ¡Ríndete, Romeo! ¡No hay a dónde ir! ¡Eso crees! ¡Les mostraré lo nuevo de mi laboratorio! ¿Su laboratorio es alta? ¡No se lo esperaban, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Siempre me gustan los escapes sorpresa! ¡Suscríbete! ¿Cómo vamos a detenerlo? ¡El gecomóvil no puede volar! ¡Pero trepa por los edificios! ¡Podemos ir tras él! ¡Claro que sí! ¡Sujétense! ¿Es Luna? ¿Qué está haciendo aquí? Una polilla me contó sobre el plan de Romeo ¡Nadie se mete con mi Luna! ¡Ataque cegador! ¡Nos rodean! ¡No puedo ver! ¡Sácanos de aquí, Gecom! ¡Reptiles roñosos! ¡No se quitan! ¡Jamás recuperaremos el telescopio! ¡No con el ácer espacial! ¡El robot! ¡Romeo! ¡Nuna! ¡Y sus polillas contra nosotros! ¡Es demasiado! ¡No te rindas! ¡Sólo detendremos a Romeo si enfrentamos una cosa a la vez! ¡Y lo primero hay que deshacernos de esas polillas! ¡Pero cómo! ¡Mejor conduce tú, Catboy! ¿Estás seguro, Gecom? ¡No sé cómo vamos a salir de este problema! Ok, Gecom. Yo conduzco. Y yo saldré a perseguir a las polillas. ¡Es mi turno! ¡Ay, no! ¡Va directo al puertel! ¡A la de vos! ¡Arbelino! ¡Cuidado, Catboy! ¡Guau! ¡Casi nos estrellamos con nuestro cartel! Lo siento. Todo es mi culpa. Si no me hubiera preocupado por resolver todo al mismo tiempo, los habría ayudado. ¡Y lo harás! Pero recuerda, solo puedes resolver un problema dando un paso a la vez. Y Romeo es un gran problema. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es cierto! ¡Y tengo una idea! ¡Es hora de ser héroes! ¡Ya está listo! Un poco a la izquierda y comenzaré a dispararle a la luna. ¡Estoy muy emocionado, amor! ¡Bíndate, Romeo! ¡Te daremos otra oportunidad de entregar el telescopio! ¡Alerta, intruso! ¡Alerta, intruso! Yo me encargo. ¡Pero si es el camaleón astuto! ¡Lástima que llegas tarde! ¡Mira cómo grabo mi hermosa cara en la luna! ¡Superfuerza de Gecko! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué fue? ¡Yo con mi superfuerza de Gecko! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo un laboratorio que salta y un robot! ¡Ni con sus mascaritas van a poder vencerme! ¡Yo lo superé! ¡Así es! ¡Distraerte era la primera parte de mi plan! ¡La segunda son mis refuerzos! ¡No esperabas esto, ¿verdad? ¿Ustedes trabajan con Luna? ¡Se quiere detener tanto como nosotros! ¡Deja a la luna en paz, Romeo! ¡Es mía! ¡Jamás! ¡Es hora de la tercera parte del plan! ¡Luna! ¡Enseguida! ¡Ataque de cosquillas! ¡Qué tal la ruedad! ¡Nadie escapa de mi rayo! ¡Ni siquiera tú, robot! ¡Afirmativo! ¡Las polillas Luna, Romeo y el robot están ocupados! ¡Ahora el siguiente paso del plan! ¡Súperfuerza de Gecko! ¡Lo tengo! ¡No puedo apuntar el ladder! ¡No sin el telescopio! ¡Ok! ¡Se acabó la diversión! ¡Fuera! ¡Fuera, polillas! ¡Oye! ¡Mira por dónde vas, laboratorio! ¡Trae el telescopio, robot! ¡Ya es tarde, robot! ¡Súpervelocidad! ¡Listo! ¡No comprendo! ¡No comprendo! ¡No puede ser! ¡Se acabó, Romeo! ¡El telescopio ya no te sirve! ¡Te vencimos! ¡Un paso a la vez! ¡Aún tengo mi láser espacial! ¿Qué estás haciendo, Luna? ¡Suéltalo! ¡Haré lo que tú digas! ¡No! ¡Tal vez ganaron esta vez! ¡Pero volveré! ¡Espérame, amo! Oye, Luna, trabajamos muy bien juntos. ¿Te unes al equipo? Fue divertido, pero ya nos vamos. ¡Adiós, pijamitas! Bien, ya está. ¡Ajá! ¡Aún no! ¡Oh, sí! Hay que llevar el telescopio a donde pertenece. ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! Bueno, hice una parte a la vez y terminé mi modelo del Sistema Solar. ¡Mírenlo! ¡Wow! ¡Qué buen espectáculo de luces! Es fuera de este mundo. ¡La torpeza de Catboy! ¡Perfecto! Todos tienen sus proyectos de ciencias. Pero ¿dónde está Connor con nuestro volcán? Espero que tenga cuidado. ¡Es muy frágil! ¡Connor, cuidado! Descuiden, yo puedo. Te ayudaremos con él. Gracias, pero estoy bien. ¡Cuidado! Ven, si pude. ¡Oh! ¡Oh! Les dije que podía. ¡Wow! ¡Atrápanos! ¡Sí! Estás muy torpe hoy, Connor. Te resbalas y te tropiezas con todo. ¡Cuidado! ¿Qué? ¡Uf! ¡No es el único! Ven, no soy torpe. Son los otros niños. Apuesto a que alguien puso esto en mi camino. Es demasiada torpresa para hacer una coincidencia. Hay que saber quién está detrás de esto. ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Durante la noche! ¡Durante! ¡Durante la... ¡Ups! ¡Hasta la valentía! Una noche en la ciudad y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. Amaya se convierte en... ¡Un luleto! ¡Sí! ¡Greg se convierte en... ¡Eco! ¡Connor se convierte en... ¡Un campo! ¡Los seres en pijamas! ¡Estoy bien! ¿Ven? Revisemos los videos de hoy de la ciudad. Algo está haciendo que la gente tropiece. ¿Pero por qué? No lo sé, pero deben sentirse mal por ser tan torpes. ¡Wow! Estoy bien. ¡Miren! ¡Al otro lado de la ciudad! ¡Es cerca de la biblioteca! ¡Al gato móvil! ¡Wow! ¿Y si mejor vamos en el Gekko móvil si estás un poco descoordinado? ¡Claro que no! Así quise entrar al gato móvil. Es mi nueva técnica apresurada. ¡Cuidado, basura! ¿Alguien más debería conducir? Chicos, no sé por qué creen que soy tan torpe. Tengo todo controlado. ¡Miren! ¡Es Romeo! Sabía que Romeo estaba detrás de esto. ¡Vamos tras él! ¡Acelera, felino! ¡Aguarden! ¡Yo saldré primero! Los protegeré desde afuera del gato móvil. Debería ayudar. No es necesario. Yo lo hago. ¡Oh! ¡Ups! ¡No era el botón! ¡Oh! ¡Cantapulta! ¡Suparagarras lagarto! ¡Reptulos roñosos! ¡Ja! ¡No pueden vencerme, héroes en pijamas! Bien, ¿qué torpeza le quedará mejor a este lagarto? Tropezón torpe, giros locos... ¡No! ¡Dedos resbalosos! ¡Perfecto! ¿Qué le sucede a mi super agarre de lagarto? Quería ver si Gecko estaba bien desde aquí. Y bien, chicos, ¿qué sucedió? No sé. Ya no puedo sujetarme del poste. ¡Por supuesto que no! Gracias a mí, tienes... ¡Dedos resbalosos! ¡Es una clase de rayo de torpeza! ¡No alguna clase! ¡El rayo más genial de torpeza del mundo! ¡Ay, no! ¡Le disparó a Gecko! Sí. ¿Por qué no admites que también te disparó? Por tu torpe forma de conducir, Gecko salió del gato móvil. ¿Torpe? ¿Yo? ¡Nunca! ¡Mira mis movimientos felinos mientras desarmo ese rayo! ¡Súper velocidad! ¡No, Catboy! ¡Espera! ¿Tal vez no le disparó? ¡Súper velocidad! ¡Oye! ¡Hay que proteger a Ululet del rayo! ¡Es a la única a la que no le ha disparado! ¡Además de mí! ¡Pero hagámoslo! ¡Desviaré el rayo con este letrero! ¡Ah! ¡Canos desbalosos! ¡Yo te ayudaré! ¡Será fácil para mí porque no soy torpe! ¡Oh! ¡Ah! ¿Todos están bien? ¿Qué? ¡No! ¡También serás torpe el cerebro del pájaro! ¡Mi rayo te dará giros locos! ¡Y no volverás a volar en línea recta! ¡Ah! ¡No puedo volar derecho! ¡Ni frenar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es una catástrofe! ¡Los dos son realmente torpes! ¿Cómo vamos a quitárselos? ¿Por qué no admites que también eres torpe? ¡Porque no lo soy! ¡Soy tan gracioso como un gato! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Los tres son torpes ahora! La cerebro de pájaro, el lagarto lento y el primero... ¡El gatito! ¿Dices que Catboy fue torpe primero? ¡Sí! ¡Anoche cuando dormía! ¡Y ahora voy a volver torpe a todo el mundo! ¡Para después dominarlos! ¡Ay, no! ¡Y no van a poder evitarlo, insectos! ¡Adiós, super torpes! Así que a ti te disparó antes que a nosotros dos. ¡Sí, pero wow! ¡Ah! Supongo que sí. Y porque nunca lo admití, nos disparó a todos. Lo siento mucho. ¡Ay, Catboy! ¡Descuida! ¿En serio? Sí, pero ¿qué hacemos? ¿Vamos a resbalar, derrapar y trapezar para siempre? Somos los héroes en pijamas. Vamos a superarlo y detener a Romeo. ¡Es hora de ser héroes! ¡Aquí vamos, Romeo! ¡Sí! Y tal vez tardemos un poco más de lo normal. Chicos, hay que concentrarnos y ayudarnos a estar alerta. ¡Ok, línea recta! ¡No, recta! ¡Vinieron por más héroes en pijamas! ¡Oh! Creo que ya tuvieron suficiente. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Necesitamos otro plan! ¡Está fuera de control! ¡Salgamos! ¡Wow! ¡Hasta nuestros escapes son torpes! ¡Ja, ja! ¿Qué? ¡No! ¡Aléjate, gato móvil demente! ¡Wow! ¡No! ¡No! ¡Mi rayo me disparó! ¡Wow! ¡Wow! Ahora que también eres torpe, Romeo, tendrás que revertir la torpeza de todos. ¡Eso nunca! Tal vez sufra de tropezón torpe, giros locos y dedos resbalosos. Pero jamás destruiré mi hermoso rayo de torpeza. ¡Ja! Entonces, reviertes la torpeza destruyendo el rayo. ¡No, no quise decir eso! ¡Wow! Ya es tarde. Ya te descubriste, Romeo. ¡Wow! ¡Ja! ¡Son muy torpes! ¡Vean cómo escapo! ¡Por aquí! ¡No! ¡A la izquierda! ¡Oh! ¡Haz lo que digo, laboratorio! Romeo es muy torpe para conducir. ¡Wow! ¿Pero cómo vamos a detenerlo así? ¡Lo tengo! Cuando tratamos de no ser torpes, fuimos más torpes. Estrellamos el gato móvil. ¿Sí? Así que hay que usar nuestra torpeza. Dedos resbalosos, giros locos y tropezón torpe. ¡Como un poder torpe! ¡Camalones cósmicos! ¡Uf! Pero el laboratorio está zigzagueando. Así que hay que sincronizarlo. Aquí viene. ¿Listos? Y... ¡Ahora! ¡Supertéodos resbalosos! ¡Tropezón torpe felino! ¡Oh! ¡Poder de giros locos! ¡Wow! 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 ¡Súpertéodos resbalosos! ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! Aguarden. Dejen que se disuelva el rayo. ¡Aguarden! ¡Camino en línea recta otra vez! ¡Oh! ¡Héroes en pijamas! ¡Lo arruinan todo! ¡Héroes en pijamas salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! ¡Héroes en pijamas salten de alegría! Es bueno ver que todo esté normal. Y no tener que enfrentarnos a un científico chiflado. ¡Amaya! ¡Connor! ¡El maestro dice que movamos el volcán para allá! Yo lo hago. Por suerte ya no soy torpe. Así que lo tengo controlado. ¡Ah! 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 Tal vez no puedo hacerlo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah!